Y quien también tuvo una fiesta, una juntada muy divertida, fue Iliana Vázquez García. Los primeros 12 años de la linda Iliana María fueron el pretexto perfecto para que todas sus amiguitas la acompañaran durante una tarde llena de alegría y diversión. Sus papitos, Iliana García de Vázquez y Luis Vázquez, se encargaron de preparar el juvenil evento en el que todos los invitados al Salón Centenario disfrutaron de frappuccinos, tacos secos y pasteles. Iliana María estuvo acompañada por todas sus amiguitas del Colegio Monferrán.